La Constitución Española cumple 33 años y esa es ya una magnífica razón para celebrarla. Además, nuestra Constitución cumple su primer tercio de siglo en plena forma. Y la Constitución es, desde que una inmensa mayoría de españoles la aprobamos en referéndum, la garantía de nuestra libertad. Desde entonces nos protege a todos y la grandeza de nuestra Constitución reside precisamente en que también protege a quienes no la aceptan. Todos sabemos que la Constitución de 1978 es la que nos ha asegurado la etapa de libertad y prosperidad más larga de nuestra historia. Y eso hay que recordarlo hoy cuando celebramos su cumpleaños. Como también sabemos que el mayor éxito de esta Constitución es el haber concitado por primera vez en la historia el consenso, la concordia y el afán de caminar juntos de todos los españoles. Que el recuerdo de aquel indiscutible éxito que fue la elaboración de nuestra Constitución puede servirnos hoy para señalarnos el mejor camino para superar la crisis y comenzar la recuperación económica y la creación de empleo. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! 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 ¡Viva España!